En nombre de la Procuraduría General de la Nación, quiero darles la más cordial bienvenida a esta Mesa Nacional para combatir la deforestación en la región amazónica de Colombia. En mi administración, desde el día que me posesioné, los asuntos ambientales han sido una línea de trabajo prioritaria. Y confío que en escenarios como los de hoy podamos lograr las sinergias necesarias entre toda la institucionalidad, academia, sociedad civil, para poder atender una problemática tan grave como es la deforestación. Una problemática que afecta a nuestro país y que es de trascendental importancia en el sentido de atenderla prioritariamente para evitar graves consecuencias, no para el futuro del país, sino ya para nuestro presente, además de la necesidad de proteger a las generaciones futuras. Tengo la idea y espero que hoy podamos construir de una manera colaborativa las soluciones que se requieran y poder también plantear acciones de incidencia que garanticen no sólo la protección, sino también la preservación, la conservación y la recuperación de los territorios de nuestra región que están siendo amenazados. La Amazonía colombiana, que como ustedes saben, ha sido catalogada como el pulmón del mundo, presta muchísimos servicios desde el punto de vista ecosistémicos, no sólo para nosotros los colombianos, sino también para toda la humanidad. Por eso es importante este tipo de mesas que estamos organizando, porque es claro que estamos siendo amenazados por la creciente deforestación, por el aumento inocitado de la deforestación. Las cifras, que muchas veces son las que hablan, nos dan esa certeza y nos ayudan a esa preocupación. Miremos algunas cifras por si acaso. De acuerdo con información reportada por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina, MAP, para junio del año 2020 se estimó que la deforestación de la Amazonía colombiana equivalía a 76.2 mil hectáreas. Y además se ubicó a Colombia como el segundo registro más elevado de pérdida de bosques primarios en Amazonía, es decir, casi 140 mil hectáreas deforestadas, un 53% más que el año 2019. Cifras alarmantes y preocupantes para todos nosotros. Por otro lado, siguiendo el tema de cifras, el Boletín de Detección Temprana de Deforestación Número 24 del IDEAM, correspondiente al periodo de julio a septiembre de 2020, evidenció la existencia de alertas tempranas por deforestación en diferentes sectores de la geografía colombiana, siendo la Amazonía la más afectada con un porcentaje del 60.11%. Hoy contamos con una jurisprudencia que me honro de anunciar y de que se tenga en cuenta en toda nuestra región y aún a nivel internacional, una jurisprudencia que ha fortalecido la protección de los ecosistemas. Y me refiero a la sentencia STC 4360 de 2018, sentencia mediante la cual la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil y a través de una acción de tutela tomó en ese momento una decisión histórica al declarar la Amazonía como sujeto de derechos, pero además al impartir una serie de órdenes precisas al gobierno y a muchas de sus instituciones para contrarrestar mediante acciones efectivas la devastación forestal de esta región. Y les digo que me honro de enunciarla porque hice parte de la sala de casación civil en la elaboración de esta sentencia, participé en esa decisión judicial y lo hice en ese momento cuando era magistrada de la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia con la convicción personal y con la convicción profesional asumida en ese momento de que nuestras más grandes responsabilidades como seres humanos, como funcionarios públicos y en ese momento como funcionarios de la Corte Suprema de Justicia de que las responsabilidades frente a la existencia tranquila y certera de la humanidad y del futuro de la humanidad está obligatoriamente ligada con la defensa y protección del medio ambiente. Ya veníamos en la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia preocupados y analizando la necesidad de darle toda la protección a la Amazonía colombiana y por eso consideramos en su momento que era necesario considerarla sujeto de derechos. Hay que reconocerlo y creo que todos lo reconocemos que el país ha tenido importantes avances en temas de medio ambiente y específicamente en temas de devastación forestal sobre todo en la región amazónica. Podemos reconocer avances como la política nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques al igual que la puesta en marcha del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación con ALDEF instancia que ha permitido la coordinación interinstitucional en el seguimiento de las diferentes estrategias para la lucha contra ese flagelo. Sin embargo y en esto creo que también estamos de acuerdo todavía son muchas las acciones que debemos llevar a cabo y muchas las políticas que debemos fortalecer para seguir haciendo un trabajo interinstitucional. Es la única manera de salir adelante en estas o frente a estas preocupaciones. Dada la importancia ambiental dada la importancia social y aún la importancia cultural de la región amazónica la Procuraduría General de la Nación desde sus competencias misionales de prevención y también la competencia misional de intervención ha desplegado un trabajo en diferentes frentes de acción que lo que hacen es buscar de alguna manera disminuir los motores de la deforestación. Hemos realizado por ejemplo todo el seguimiento al cumplimiento de la sentencia la 43-60-2018 en donde la Corte Suprema nos 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 obligó es la palabra que puedo decir para que impulsemos todas las acciones necesarias para hacer las prevenciones correspondientes. Coordinamos hemos trabajado en coordinación con siete mesas institucionales siete mesas de articulación interinstitucional en las que contamos con la participación de varios expertos que incluso hoy esos expertos nos acompañan en esta mesa nacional. También desde la Procuraduría coordinamos el diseño de una batería de 54 indicadores para la verificación y la medición de la idoneidad de las acciones que se están realizando desde las diferentes entidades con un horizonte temporal de 30 años. También quiero destacar hemos hecho seguimiento a la directiva 04 que emitió este ente de control la Procuraduría General de la Nación sobre los lineamientos relacionados con la política de la deforestación y sus consecuencias en la región amazónica colombiana. Esas labores nos han permitido evidenciar que a la fecha y esto es lo más preocupante a pesar de todos los avances alcanzados tenemos muchos retos y hay que reconocerlo y tenemos muchas deficiencias en este trabajo sobre todo en la gestión interinstitucional y en su implementación en los territorios. El reconocer las debilidades nos ayuda a buscar las soluciones y a fortalecer esas debilidades en el sentido de mejorarlas y ojalá eliminarlas. El 6 de octubre también desde la Procuraduría se profirió el memorando 016 6 de octubre de 2021 el año pasado en el cual en ese memorando estamos haciendo énfasis en la importancia del cumplimiento de la normativa relacionada con la construcción de vías de carácter ilegal o informal resultando fundamental la articulación de las entidades del orden nacional en ese sentido pero sobre todo la articulación de las entidades territoriales. Otra propuesta que también nació de la Procuraduría General de la Nación es el modelo de diálogo comunitario para la lucha contra la deforestación. Tenemos que estar en región tenemos que estar en territorio tenemos que escuchar tenemos que hacer procesos dialógicos fundamentales con las comunidades que hacen parte de estas zonas o estos sectores del país. Ese modelo de diálogo comunitario para la lucha contra la deforestación lo presentamos en la ciudad de Villavicencio en el mes de octubre del año pasado y el objetivo era fortalecer ese relacionamiento entre los diferentes actores mediante esos espacios de diálogo con la comunidad y la institucionalidad y con la presencia del ente de control para poder llegar a una serie de acuerdos que nos ayuden a el trabajo de conservación de los recursos naturales. Toda la institucionalidad interoperando más la comunidad la Procuraduría ayudando en lo que se requiera para servir de enlace de alguna forma en esos diálogos y lograr acuerdos que garanticen la conservación de los recursos naturales con seguridad nos va a ayudar mucho en avanzar en este proyecto y este trabajo que tenemos relacionado con la deforestación. Me gustaría hacer énfasis también en la importancia de poner en funcionamiento el registro de tierras y áreas deforestadas en el país. Creo que es un trabajo importante que va a ayudar a todo esto que nos estamos comprometiendo cada día más por la mejora de nuestro país. Esa propuesta que construyó la Procuraduría General de la Nación lo hizo y no hubiera sido posible si no es así con el apoyo técnico del programa Amazona Vital de USAID y que se presentó también en marzo de 2021 ante el Consejo de Lucha contra la Deforestación. Este registro al que quiero que le sigamos dando la importancia tiene como finalidad la posibilidad de identificar con claridad las áreas deforestadas y esa identificación con claridad de las áreas deforestadas nos va a permitir a su vez establecer estrategias de recuperación y restauración ambiental y nos va a permitir también con toda seguridad acciones determinar qué acciones tendríamos que adelantar para investigar para sancionar y para prevenir la deforestación. Teniendo entonces en cuenta el gran compromiso personal e institucional con la protección ambiental desde hace tiempo en la Procuraduría General de la Nación hemos emprendido esta lua labor para generar documentos que ayuden a revisar y a que todas las instituciones tengan un apoyo de la información y de los trabajos que se han hecho documento completo en el que recopilamos las acciones desarrolladas para frenar la deforestación en la Amazonía creo que con ese documento podremos tener la información requerida para seguir trabajando en la lucha contra la deforestación y en ese documento además de señalar de incorporar todo lo que hemos trabajado en materia de deforestación nos atrevimos respetuosamente ni más faltaba a señalar algunas recomendaciones y plantear sugerencias sobre la situación ambiental en esta zona del país espero que el documento sea de de utilidad y que lo puedan tener con tranquilidad y revisar despacio y con la serenidad que que nos da los momentos de silencio que tenemos en ese sentido para poder mirar las recomendaciones y mirar las sugerencias sobre la situación ambiental en esta zona amazónica de nuestra región colombiana ese producto ese libro ese documento lo presentamos con orgullo y de verdad que con satisfacción es un pequeño aporte adicional a este trabajo de lucha contra la deforestación es el producto final de varios meses de trabajo y que está consignado en el valioso documento todas esas recomendaciones y todo lo que hemos hecho bajo el título de acciones para combatir la deforestación en la Amazonía colombiana que hicimos para seguir explicando un poquito en ese documento recopilamos las diferentes actuaciones que se han realizado desde la Procuraduría para combatir la deforestación en la región amazónica de Colombia también introdujimos se hizo la introducción de un capítulo de conclusiones y recomendaciones como les acabo de decir en donde resaltamos el llamado a la importancia que existe en la necesidad de articularnos interinstitucionalmente en materia de deforestación espero y es el deseo de la Procuraduría General de la Nación y del equipo de la delegada de Medio Ambiente que trabajó en ello que tengan en sus entidades y a la mano ese documento para que dentro de sus funciones y misionalidades y el deber constitucional de desarrollar acciones que conduzcan a la disminución de la deforestación en nuestro país algo encuentren que les pueda servir de apoyo en ese documento sí, reitero aún tenemos muchos desafíos que debemos asumir y en los que hay que continuar trabajando de la mano con las entidades no sólo del orden nacional sino también con las entidades de orden departamental y de orden territorial nuestra responsabilidad desde la Procuraduría y desde el nivel nacional no es otro que brindarles alternativas sostenibles de vida finalmente quiero hacer un llamado sobre la importancia y la necesidad que tiene para el país el incluir en todo este trabajo de lucha contra la deforestación el enfoque de derechos humanos de las mujeres en el desarrollo de acciones tendientes a disminuir la deforestación en el país y dejar de último esta solicitud no quiere decir que no sea de primordial y de primera importancia y lo hago porque todos ustedes saben que es la primera vez que en un ente de control autónomo independiente como es la Procuraduría General de la Nación está liderada por una mujer y por eso mi insistencia en la necesidad de que ese enfoque de derechos humanos de las mujeres en el desarrollo de las acciones tendientes a luchar contra la deforestación para disminuir la deforestación es importante es prioritario entender la importancia de fortalecer el rol de las mujeres como cuidadoras y como protectoras del medio ambiente para mí es muy importante y quiero hacer ese llamado fundamental ahora al finalizar mi presentación y es un aspecto el enfoque de derechos humanos de las mujeres en el desarrollo de estas acciones que pido les pido de verdad el favor de que lo hagamos de manera transversal a todas las diferentes políticas que tengan que ver con acciones para contrarrestar la deforestación es decir que no sea un enfoque de derechos humanos de las mujeres hacia un punto específico sino que sea una aplicación transversal de los derechos humanos de las mujeres en el desarrollo de acciones tendientes a disminuir la deforestación desde la Procuraduría estaremos atentos a apoyar a colaborar nosotros tenemos un equipo una estrategia especial que se llama ProMujeres que estará apoyando todo este enfoque transversal en este capítulo específico de trabajo interinstitucional a nivel nacional territorial y regional sobre lucha para disminuir la deforestación y termino ahora sí de verdad con una alerta teniendo como antecedente el grupo de jóvenes que presentó la acción de tutela para la protección de la Amazonía y esa alerta va hacia ese camino de pensar también hacia futuro son los niños la futura generación que debe ser educada preparada formada para proteger y conservar nuestro patrimonio esencial que es el patrimonio natural y el uso sostenible del mismo no podemos permitir y en eso debemos ser enfáticos nosotros los mayores que nuestra niñez esté viviendo en medio de un escenario de actividades ilegales esté observando nuestra niñez escenarios de actividades ilegales permanentemente que día a día todas esas actividades ilegales están acabando con el medio ambiente de nuestro país y están acabando con nuestros recursos naturales si bien hay un tema transversal de mujeres también la alerta está en que nuestros niños futura generación tengan claridad sobre la urgencia y la necesidad de proteger y conservar nuestro patrimonio natural este es un espacio esta mesa de diálogo para construir conocimiento a partir de un ejercicio de trabajo colaborativo por eso no quiero dejar más alertas o manifestar más mis preocupaciones sino simplemente decirlos que lo que quiero hoy es que nos escuchemos mutuamente que escuchemos las intervenciones de todos que trabajemos en conjunto y que sepan que la Procuraduría General de la Nación es una entidad gran aliada para frenar la deforestación en Colombia para luchar en la disminución de este grave y preocupante flagelo y para apoyarlos a todos desde nuestras dos grandes misionalidades la misionalidad preventiva que es la que siempre quiero que ocurra y que trabaje es lo que llamo la zanahoria la misionalidad preventiva para evitar que se cometan las infracciones pero también debo decírselos estamos listos y preparados para que si la misionalidad preventiva en algunas situaciones no nos funciona tengamos que acudir a nuestra otra misionalidad que es la disciplinaria en donde nos va a tocar la que llamo el garrote aplicar a través de las sanciones correspondientes por las infracciones que seremos implacables frente a la violación a las reglas naturales y legales que se violen frente a los temas de deforestación ojalá y tengamos éxito creo que así será y podamos intervenir todos e intercambiar opiniones para sacar conclusiones y seguir avante en esta lucha frontal para la disminución y ojalá la eliminación de la deforestación en la zona amazónica y sobre todo en nuestro país muchas gracias 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 gracias